Música 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 Bienvenidos a nuestra programación en vivo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Los Ángeles. Muy buenas tardes, sean todos. Bienvenidos a esta su casa, a esta su iglesia, en el servicio de la 1.30 de la tarde. Bienvenidos también a aquellos que nos están viendo por internet y a aquellos que nos visitan por primera vez les doy una gran bienvenida y les aseguro que están en el lugar indicado. Más adelante a los que nos visitan por primera vez les vamos a dar información de la iglesia. Así que por favor nos ponemos en oración y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Dios y al Espíritu Santo que se manifieste el día de hoy aquí en cada uno de nosotros, Señor. En estos momentos estamos invocando tu presencia, Señor. Que vengas a hacer tu obra aquí el día de hoy, a esta tu casa, aquí con nosotros, Señor, que estamos aquí para alabarte y bendecir tu santo nombre, Señor. Ven y manifiéstate en cada uno de nuestros corazones, Dios. Sabemos que cada uno de nosotros traemos tribulaciones, alegrías, tristezas, cualquier cosa que traigas en tu corazón. Señor, Dios está aquí el día de hoy y Él está a la par tuya, está a tu lado. Y tú le puedes hablar y tú le puedes dirigir una oración a nuestro Dios que Él te está escuchando, que Él te ama tal y como tú vienes el día de hoy. Tal y como tú eres, Él te ama el día de hoy. Señor, te alabamos, te bendecimos porque eres grande y maravilloso, Señor. Y todas estas cargas que traemos el día de hoy las ponemos a tus pies, Señor. Para que tú vengas y nos des paz, nos des amor, nos des sabiduría, Señor. Sabemos que somos humanos, Señor, y que a veces tal vez caemos, Señor, en tentación. Pero tú estás aquí el día de hoy para perdonarnos, Señor. Y nos dices a cada uno de nosotros, hijo, hija mía. Ven a mis brazos, abre tu corazón, que yo voy a entrar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que eres un Dios de amor. Acompáñanos en este servicio, Señor. Que tu Espíritu se sienta en cada uno de nosotros y que podamos decir que tú eres el Dios de amor, el Dios de paz, Señor. Gracias, porque sabemos que podemos confiar en ti. Y gracias, porque en estos momentos el Espíritu Santo está fluyendo en esta iglesia. Abre tu corazón, abre tu mente, deja que el fuego del Espíritu Santo que se manifiesta el día de hoy llegue a ti. Y verás qué cambio puedes hacer en tu vida. Todo esto lo hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, queremos como los que se reñan. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, queremos como los que se reñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las canciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las canciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaste, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Pues el Señor quisiera volver la cautividad. Seremos como los que se reñan. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaste, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Pues el Señor quisiera volver la cautividad. Seremos como los que se reñan. Más que el Señor hiciera volver la castiguita, seremos todos los que esperen ya. Mi boca llena la derrisa, mi labio se alabanza. Es contentidad las canciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llena la derrisa, mi labio se alabanza. Es contentidad las canciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová. Sosote, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová. Sosote, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. ¡Sosote, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado solo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado solo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozare, me gozare, me gozaré, me gozaré en Jehová Cosate pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozare, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Cosate pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Gloria a Dios, bienvenidos a esta casa de oración Tomen sus asientos por favor, soy Rebendo Alejandro Scott es su servidor Aquí que trata con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucho amor A compartir la palabra, que nosotros somos libres de esas mentiras que no pertenecemos Esas mentiras que Dios nos escoge si somos hechos de esta manera y no de esta La realidad es que Dios nos incluye y Dios nos invita a participar en ese reino, en ese gran amor Y cuando esa presencia nos habita y nos enciende con ese fuego Bueno, la única cosa que falta es bailar y cantar como David bailaba y cantaba, amén Aquí en la iglesia de la comunidad metropolitana de Los Ángeles Nosotros experimentamos con la gracia y el amor incondicional de Dios Es en donde invitamos a todos aquellos que buscan el amor de Dios Especialmente personas de ambiente, sus familiares y amistades Donde ofrecemos oportunidades de alabar, educar, socializar y aprender sobre nuestros intereses Donde Dios será glorificado a través de nuestra diversidad y unidad Donde el amor inclusivo de Dios, el amor liberador de Dios se mostrará con nuestras obras Sus oraciones son tan importantes y cada domingo yo digo que aunque Dios sabe lo que contiene sus corazones y sus mentes Dios se alegra, los seres celestiales se alegran cuando tomamos nota de las maneras que Dios actúa en nuestras vidas Y van a notar en sus banquitas que hay unos papelitos amarillos o quizás blanquitos No pueden anotar su agradecimiento, sus peticiones Hay algo poderoso cuando dos tomas piden y dan gracias en el nombre del Señor Si hay algo que sucedió en su vida Si una bendición que se manifestó, no importa que tan grande o que tan pequeña, anóntalo Si hay algo que le está pesando, una cadena que están arrastrando Escríbanlo para ser libre de eso y que jamás tiene que ser Recuerden que hay lugar para poner su nombre, su teléfono, su email Si no quieren que yo mencione sus nombres, nomás escriben su nombre y lo cruzan Para no tener esa pena que en cualquier momento les voy a mencionar sus nombres En unos momentos esta gloria va a pasar la tableta de registración Regístrense para que podamos estar en comunicación unos con otros Nuestra relación es una de doble vía Alcánzame para alcanzarte a ti Y así juntos podamos estar en comunicación Obrando en el nombre de nuestro Señor Si es su primera visita le agradecemos su atención Sabemos que tienen muchas opciones cuando se tratan de iglesias También reconocemos y yo siempre digo que cuando vienen a este lugar Deciden alabar a nuestro Dios en plena luz Es decir salir de la sombra y alabar a Dios tal como Dios te creó en su bella imagen Y que bella promesa tenemos cuando podamos salir de esas tinieblas de miedo De duda, de incertidumbre y estar en esa presencia para reconocer que Dios actúa en nuestras vidas No mañana, pero en este momento para actualizar una gran promesa el día de mañana Si tienen un celular apáguenlo o ponlo en vibración Vibración para no interferir con el sistema de sonido y video Eso es secundario Primeramente para estar conectados y enfocados a nuestro Dios La realidad es que hay tantas distracciones en este mundo Y en este tiempo que vamos a estar juntos Este momento que debemos de estar siempre conectados y enfocados a nuestro Dios Porque uno nunca sabe cuando el mensaje nos va a llegar Quizás en los anuncios Quizás en los cantos Quizás en el sermón Pero si están allí con el teléfono texteando O si están allí mirando ¿Cuál mensaje te ha llegado? Entonces el mensaje se nos pierde Pongan atención para recibir lo que Dios te quiere dar También somos una iglesia, una comunidad de fe que practica Y el diezmo es decir, dar un poco de tanto que Dios nos ha dado Ahora no se trata siempre de dinero Se trata de tu presencia, de tu lealtad, de tu fidelidad Es dar un poco de tanto que Dios te ha dado Primeramente se despertaron hoy en día ¡Ay, qué linda promesa! Segundo, están aquí con nosotros Una comunidad en donde se refleja el amor de Dios Y tercero, están entre familia, entre amigos Son herederos de la promesa de nuestro Dios Entonces, den Den cuando es tiempo de dar Pero den con alegría Y vamos a continuar con el salmo responsorial Gracias Buenas tardes Buenas tardes Busquemos en Dios Nuestro aliento de vida Ya que Él es la fuente de amor, luz y sabiduría Más grande del universo Dios, haz que brille en tu luz Como en nosotros Dentro de nosotros Entre nosotros Y fuera de nosotros Para que podamos iluminar de nuestras vidas y del mundo Pidamos a Dios Que guíe nuestros pasos por sus sendas de amor y renovación Y que cada uno de nuestros pasos sea de rectitud y en dirección a propósito divino Busquemos la presencia de Dios en nosotros Y que su Espíritu Santo nos guíe a cualquier lugar Donde se necesite la potencia de su luz Y el calor de su gran amor Por favor, de pie y unidos en un mismo espíritu Cantemos en oración Nuestro Señor Jesucristo Y si se sienten cómodos Unan sus manos en esta misma oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado, santificado Sea tu nombre Venga tu reino Señor Hágase tu santa voluntad En el cielo y en la tierra Haremos tu santa voluntad Danos hoy, danos los Señor Nuestro pan Nuestro pan El pan de cada día Y perdona nuestras verdades Así como nosotros perdonamos No nos dejes caer en tentación Antes bien Libranos del mal Porque tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Padre nuestro Padre nuestro Estás en el cielo Santificado, santificado Sea tu nombre Diosito santo Te santificamos Te santificamos Te glorificamos Te adoramos Gracias por ser fuente de amor Y de luz Que necesitamos en estos días Gracias por la multitud de bendiciones Que se han derramado en nuestras vidas Esas que quizás nos hemos dado cuenta Como el sol que subió hoy Derramó su luz sobre nosotros Esos cantos de pájaros Quizás una palabra de aliento De un amigo O un pariente O quizás esa presencia Que tú nos das A través de tu espíritu Te damos gracias Porque a través de ti Sabemos que podamos dar un paso más En estos días Pues la vida es tan difícil por sí Obstáculos y problemas Pero tenemos a ti Con nosotros Y es tu espíritu santo Que nos da las fortalezas necesarias Que nos da la sabiduría Para vencer cualquier problema que tenemos Esa sabiduría no basada en el recurso humano Pero esa sabiduría que cuando nos abrimos Y estamos atentos a ti Nos das y nos llenas con tu luz Para que podamos seguir adelante En amor Eligiendo correctamente Esas sendas de maduración Y es por esa razón Que cuando pedimos en el nombre de Jesús Cuando pedimos que actúe en nuestras vidas Algo sucede Algo poderoso empieza a cambiar en nuestras vidas Algo empieza a despertar en nosotros Para que podamos ver Que eres tú Que actúas en nuestras vidas Trabajando día y noche No como el ser humano Que tiene que descansar Que se agota Que se deprime Que se cansa Tú siempre atento a nuestras necesidades Y aun cuando sentimos Que no estás trabajando A despertar de un sueño profundo Tú nos dejas saber Que el camino que hemos elegido Ha cambiado Y es porque tú nos diriges Y es por el nombre de nombres Cristo Jesús Que todo es posible Y es por esa razón En el nombre de Jesús Pedimos por todos los que buscan trabajo Por los más necesitados de nuestra comunidad Y por todo el mundo Por los desamparados Y que se sienten aislados de tus sendas Eres tú Eres tú que nos reúnas Eres tú que nos juntas Debajo de un mismo espíritu Eres tú Que proclamas sanación a los enfermos Y claridad para los incrédulos Entendimiento Que todavía están pasando sus vidas En las grandes mentiras Que no valgamos Que nadie nos puede amar Por los grandes defectos que tenemos Pues tú nos amas Aun siendo imperfectos Gracias Diosito Santo Gracias que tú nos invitas A regresar a tu camino Y proclamar El nombre de Jesús El que vince todas las batallas Y es por ese nombre Que pedimos por los que están arreglando Su estado migratorio Por todos los que están viviendo Debajo de las sombras Para que podamos salir de la sombra Y alabarte a ti Jesús Y juez recto El juez justo Que nos ayuda a reconocer Que podemos ser unidos de nuevo Aunque separados Por cualquier razón Sabemos que tú Espíritu Santo Inspirará a los gobernantes De este país Y de todo el mundo Para que actúen Justamente A una legislación migratoria Y sabiendo que este Es un año de elecciones Pedimos iluminación A este país Para que puedan elegir A un presidente Que va a actuar en tu nombre Y actuar justamente Para el beneficio De la gente Y no Para su bien Y pedimos Diosito Santo Para el paz Para el paz Que empiece en nosotros Y que se derrame Por todos los rincones Del mundo Sabiendo que tu Espíritu Santo No tiene barrera Aunque cuando el ser humano Trata de construir Muros Que traten de separar A la humanidad Y finalmente Diosito Santo Levantamos en voz alta A las peticiones Que se han escrito Pedimos fuerzas Para Sasha Que perdió su papá Este viernes Pedimos oraciones Para Eduardo María Isabel Y Cristina Sánchez Por la salud De Mary Jones En Inglaterra Gregoria Torres En México Y Rosa Martínez Bendiciones de amor Y salud Para la hermana De esta persona En su cumpleaños Para Sara De Rosas Luis Rojas César Pimentel Nelida León Y que tenga fuerza De salir adelante Por el descanso Eterno De Fernando Sánchez Que falleció Y está ahora contigo El jueves pasado Por el eterno Descanso De Martín Y para el descanso Eterno De Martín Flores Y para las familias De todas aquellas Personas Que están en luto Sabemos Que tú eres Nuestro Respirar Eres tú Que nos llena Eres tú Que nos alimentas Eres tú Que nos da Razón de vivir Eres tú Ilumínanos Llénanos Guíanos Para que podamos Ser reunidos Para que podamos Cumplir La culminación De tu trabajo Todo esto Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Con el poder De Espíritu Santo Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Para siempre Amén Amén Y amén Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora fortalezcámonos con nuestra unidad con Dios, el Señor y su fuerza poderosa, infalible e irresistible. Protejámonos con toda la armadura que Dios nos ha dado para que podamos mantenernos firmes contra los engaños del diablo. Porque la lucha no es contra seres de carne y hueso, ni contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales, las cuales tienen mando, autoridad y dominio, sobre todo en este mundo de tinieblas en que vivimos. Por eso, tomemos toda la armadura que Dios nos ha dado para que podamos resistir en el día que intente dominarnos la maldad, ya que después de habernos preparado bien, podremos permanecer firmes. Así, que mantengámonos firmes y revistámonos con la luz de la verdad. Busquemos protección con una vida llena de rectitud. Estemos siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que nuestra fe sea el escudo que nos libre de las flechas encendidas del maligno. Que la fe en la salvación sea el casco que proteja nuestra cabeza y que tomemos la palabra de Dios en nuestras manos como una espada que nos da el Espíritu Santo. No dejemos de orar, roguemos y pidamos a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Mantengámonos alertas sin desanimarnos, nunca dejemos de orar. Oremos y pidamos siempre por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con verdad y valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios. Contenido en el Evangelio. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual ahora estoy preso. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Te alabamos a Dios. Por medio de la oración, inhalamos el perfume y el aroma de Dios y nos hace uno con él. Mi nombre es Mario. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, Cuando oren, digan, Padre, tu nombre es santo. Venga tu reino, tu amor, tu protección sobre nosotros. Danos cada día el pan que necesitamos, tanto para nuestros cuerpos como para nuestros espíritus. Perdónanos nuestros pecados y todas nuestras faltas en la misma medida que nosotros podamos perdonar a todos los que nos han ofendido o hecho cualquier mal. No permitas que la tentación nos alcance ni que nos domine. También les dijo Jesús, Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará desde adentro. No me molestes, la puerta está cerrada. Y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Dios celestial dará al Espíritu Santo a quienes lo pidan. Hermanas y hermanos, esta es palabra de Dios. Y continuemos de pie para seguir alabando el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, lo acaba de decir, pidan que se les dará. Y Dios está aquí, amén. Y también cantándose, ora dos veces. Así que cante con nosotros, que estás orando con nosotros. Amén. Ya llegó, ya llegó, en el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, en el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siente en mis manos, lo siente en mis pies, lo siente en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema 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 Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir El gozo que no es como yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puedo quitar Y como no me lo dio Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coro Nuestro Padre celeste La vida vieja La vida vieja Ya he dejado La vida vieja Ya he dejado Ya he dejado No vuelvo a entrar No vuelvo a entrar Y si me llama Y si me llama La tentación Y si me llama La tentación No vuelvo a entrar No vuelvo a entrar Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó No se que mi hermano 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 Ya llegó, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, 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 que quema. Tomen asiento por favor, invito a Martín que comparte los anuncios en este momento. No solamente me está quemando, me está encendiendo los rayos. Somos dos, yo me había puesto la chamarra y ya me la quité, qué calor. Buenas tardes hermanos y hermanas, pues como siempre estoy aquí para compartir con ustedes los anuncios de esta semana. Déjenme recuperar el aliento primero. Pues primeramente tenemos dos grupos de oración en Los Ángeles, los lunes, facilitado por, uno es por Santo Giancarlo. Y también tenemos lesbianas obteniendo vidas exitosas en Bienestar Sur de Los Ángeles, facilitado por nuestra Gloria Torres. Quien no la conoce, es la rubia que todos quieren, que está allá atrás, ya está paradita atrás. Pidamos y oremos para que ese grupo siga fortaleciéndose, siga agrandándose y siga pues pudiendo conocer un poco más y orar y convivir en este mundo. También tenemos un grupo en Long Beach los miércoles que es facilitado por Adolfo Contreras. Y también tenemos los números de teléfono para los grupos de oración y de convivencia aquí en nuestro boletín. Así es que si tienen alguna pregunta o necesitan más información o quieren saber qué pueden llevar, aparte de llevar algún amigo o amiga, pues también pueden llevar algo de traje, así unos snacks, una soda o algo ahí para que puedan compartir todo eso con los demás. ¿Verdad, Santos? También estamos empezando el año nuevo con un buen paso o más bien con 12 pasos, 12 pasos a dar en el 2012. Hoy domingo 22 de enero de 3.35 de la tarde, 5.30 de la tarde en nuestra iglesia después del servicio, pues se estará llevando a cabo un taller para aprender a utilizar correctamente nuestras herramientas para podernos quitar el miedo al éxito en nuestra vida personal y profesional. Como siempre será facilitado por Santos Giancarlo y también por Alejandro, me parece que está aquí atrás. Así es, un aplauso para ellos. Ya, que se paren. Ah, no, bueno, son dos peloncitos que están aquí de este lado, así es que no lo pueden perder. El de azul y el que está ahí atrás del chaleco negro, ellos creo que van a estar haciendo el taller. Así es que si gustan unirse y participar después de nuestro servicio, va a haber cafecito, va a haber pan, va a haber fruta y después el taller de ellos. Así es que con eso se recargan un poquito las baterías para que puedan participar en ese taller. También recuerden que todos los jueves es el ensayo de nuestro fabuloso coro, Bórezes de Esperanza, para cual siempre pido un aplauso. Y siempre estamos en busca de voces masculinas y femeninas, como podrán ver hoy, sí, es pura voz masculina. Así es que ojalá y algunas voces femeninas también se puedan unir a nuestro coro. No dejen de hablar con nuestro director artístico, Peter, que él siempre hace unos maravillosos arreglos musicales para nuestra iglesia. También recuerden, quiero decirles, algo les tenía que decir de ahora, o aquí está, el sábado 18 de febrero, de 7 a 9 de la noche, será la obra musical Cats en Español, presentado en nuestra iglesia por el Clan Teatro. Yo sé que algunos de los actores están aquí con nosotros, así que levanten la mano o párense, por favor. Un aplauso para ellos. Así que si quieren venir y oír Miau, pues no dejen de venir el 18 de febrero, de 7 a 9, para ver la obra musical. Parece que ha tenido mucho éxito y gracias por venir a compartirlo aquí con nosotros a nuestra iglesia. También el miércoles 22 de febrero será el miércoles de ceniza. La imposición de cenizas ocurrirá entre las 12 del día y la 1 de la tarde, y habrá un servicio a partir de las 7 y media de la noche en nuestra iglesia. Recuerden que después de nuestro servicio habrá cafecito, fruta y pan. Gracias. Tenemos Krispy Kreme Donuts. Hay unas cuantas pocas. Yo ya me comí una, en caso de si no me ibas a faltar. A ver, ¿alguien aquí está celebrando su cumpleaños? ¿Cumpleañeros, cumpleañeras? ¿Nadie? ¿Alguien celebrando un aniversario? De pareja, de negocio, de vida, de recuperación, aniversario. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien aquí por la primera vez? Levanten la mano. No tengan miedo. Aquí, bienvenida. Nuestra señora, ahí también. Aquí tenemos información para ustedes acerca de qué somos, quién somos, por qué somos y cómo venimos a existir. Y, bueno, de pie, por favor, salúdense con ese espíritu de enmardad. Comparten el signo de la paz. ¡Gracias! 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 Bueno, como siempre, no tenía bastante tiempo para saludar a todos, pero después de servicio vamos a tener bastante tiempo para convivir y compartir y hablar un poco de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Ya estamos terminando, dependiendo en las iglesias, las temporadas de la vida de la iglesia va a variar. Aquí, nosotros estamos celebrando la temporada de Epifanía para todo el mes de enero. Y vamos a entrar en el tiempo ordinario por unas cuantas semanas y luego tiempo de cuaresma, empezando con miércoles de ceniza. Y recordamos que la Epifanía es ese momento de revelación, cuando Jesús se reveló al mundo humildemente. Y a través de su vida reveló su gran presencia, para darnos cuenta que estamos en relación con Dios unos con otros. Y hoy estamos reconociendo que algo tan importante que todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace en una manera, es orar. Y la realidad es que unos oran cuando tienen problemas, otros oran cuando están felices y reciben una bendición. Unos nomás se ponen a platicar a Dios. Ahora los que me conocen saben que a veces cuando yo estoy manejando, yo platico a Dios, yo pago radio. Y yo nomás estoy allí dando gracias que no hay tráfico. O a veces doy gracias a Dios que sí hay tráfico y que me dé mucha paciencia para no perder la sanidad en el tráfico. O a veces doy gracias por ver una familia reunida o una persona solitaria. Yo pido por el salud y bienestar de esa persona. Ahora, la cosa es que yo sé que todos nosotros creemos en el poder de la oración. Y todos pedimos en un momento u otro. Y yo pienso que, y esto se va a escuchar algo raro. El arte de la oración. Que se oye raro y yo quiero explicar. Porque no hay un arte en la oración. Uno puede rezar y decir palabras vacías. O uno puede orar y hablar del corazón. Y así como cuando comunicamos con nuestros seres semejantes. Ni quiero preguntar, ¿cuándo has hablado con alguien y recibirás una mejor respuesta de la pared y no de esa persona? Bueno, una gran sorpresa, y quizás ya lo saben. Dios siempre está atento a tus necesidades. Pero Dios no quiere ser ese Dios que solamente acudes cuando tienes problemas. Siempre está allí. No van a equivocarnos. Siempre está allí. Pero Dios también quiere ser ese Dios que cuando te despiertas, tú dices, ¡qué bello día! Gracias por darme el amor de la vida. Y eso, esa oración, ese canto, cuando empezamos a respirar el perfume de Dios, tiene la capacidad de cambiarnos en ese momento. Oremos, por favor. Diosito Santo, te damos gracias. Gracias que nos has llamado para estar reunidos en tu nombre. Gracias por tener la oportunidad de ser testigo de lo que es posible cuando tú trabajas en nosotros. Pero también sabemos que somos seres humanos y fácilmente nos distraemos. Distraemos por motivos de trabajo, de familia, quizás por la carne. Pero hoy te digo y te pido que disminuyen en nosotros lo que no es de ti. Y por eso te necesito yo. Disminuyen en mi mente lo que no pertenece para que te puedo captuar, percibir. Abre mis ojos para que te puedo ver, mis oídos para que pueda escucharte, mis labios para que pueda proclamar tu verdad. Enciéndeme con tu Espíritu Santo, mi corazón, mi espíritu, para que así no puedo contener esa presencia en mí. Y así todos podemos ser testigos de lo que es posible cuando estamos centrados en Cristo Jesús. Y cuando estamos trabajando en la comunidad para actualizar el cambio que estamos buscando. Tanto en nuestras vidas como en la vida de nuestro mundo. Y para la edificación de nuestra comunidad. Y todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice. Amén. La oración. La oración primordialmente es una forma de comunicarnos con nuestro Dios. Todos lo hacemos. Y así como había dicho. Si uno no sabe cómo comunicar con las personas que nos rodean. No hay relación. Uno puede estar en relación. Supuestamente con alguien. Y no hay comunicación. Tus palabras son palabras vacías. Y yo sé que es algo frustrante. Que cuando tú estás en relación con alguien. Y tú hablas. Y tú dices algo. Pero la persona no está actuando. Yo ni quiero preguntar. ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Cuántas veces hemos hablado o dicho algo? Y las palabras se mal interpretan. Y esperamos que la persona ya sabe lo que queremos decir. Bueno, bueno. Tú me has conocido tantos años. Tú ya debes de saber lo que yo quiero decir. ¡Ah! No. Parte de estar en relación con nuestros semejantes. Y parte de estar en relación con nuestro Dios. Es saber cómo pedir. Cómo hablar. Dije unos momentos anteriormente. Rezar. Cualquier persona puede rezar. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Pero si esas palabras se convierten en una rutina. Se llega el momento en donde esas palabras solamente son eso. Palabras. Pero cuando empezamos a actualizar esas palabras como un rico perfume. Ese perfume no solamente nos va a afectar. Pero va a afectar a todos que nos rodean. Ese es el poder de la oración. Y cuando los discípulos de Jesús llegaron y dijeron, pidieron, preguntaron. Enséñanos cómo orar. Así como los discípulos de Juan. Yo pienso que ellos ya sabían. Sabían que Jesús se apartaba. Sabían que Jesús necesitaba su tiempo solitario. Sabían que Jesús a veces en grupo pedía por todos o por uno. Y cuando nosotros invocamos el nombre de nombres. Y cuando nosotros sabemos que a través del poder de la oración. Estas fuerzas no vienen de nosotros. Pero vienen de nuestro Dios. Y cuando pedimos por alguien. Les aseguro. A la misma vez estamos pidiendo por nosotros. Por nosotros. Cuando pedimos bienestar por alguien. Te aseguro que eso nos va a regresar. Cuando pedimos por balance. Alegría. Salud. Eso se nos va a regresar. Ese es el poder de la oración. Y tan potente. Y no debemos de tener miedo de pedir. Y muchas veces no pedimos por nosotros en voz alta. ¿Y por qué? Por miedo que la gente nos va a juzgar. ¿Qué va a pensar la gente si saben que estoy enfermo? ¿Qué va a pensar la gente si saben que estoy pasando una temporada económicalmente mala? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué te importa? ¿Amén? ¿Amén? Lo que debe de importar es lo que piensa Dios. Y si nos vamos a encobardar por el hecho que tenemos miedo de lo que va a pensar la gente. El mundo ha ganado. El mundo ganó. Y Dios esperando que nos liberamos de esas cadenas. De esa debilidad. Para que podamos poner la confianza en Él. Y no en el ser humano que está a nuestro par. Detrás de nosotros o enfrente de nosotros. Ese es el poder de la oración en nuestras vidas. ¿Ustedes creen que Jesús oró pensando lo que iba a pensar la gente? No. No. Pero el ser humano sí se preocupa. Y yo sé que queremos estar bien con la gente. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero nuestro trabajo como creyentes, como cristianos de la verdad, como testigos de lo que es justo, es poner esa verdad en los labios, pero que viene del corazón. Que venga de aquí. Ese es un poder que nadie puede rebasar. Y cuando nos permitimos abrazar esa fuerza, algo en nosotros empieza a cambiar. Es el poder de la oración que nos ayuda a derrotar el mal. Para tener la fortaleza para luchar contra esos aspectos negativos. Yo ni te quiero decir. ¿Cuántas veces nos fijamos tanto en lo que dice la gente y nos molesta, nos perturba y estamos allí cargando esas cosas un día? No. Una semana. No. Un mes. El poder tiene el poder, la oración tiene el poder de cubrirnos con ese escudo. De cubrirnos con el espíritu para darnos el poder que necesitamos para decir, yo sé lo que tú piensas de mí, pero mi Dios es más grande que esas palabras. Mi Dios es más grande que esas palabras que tú me puedes echar, porque la palabra que Dios tiene para mí es amor. Amor. Ay, qué promesa. Qué bella promesa tenemos que cuando estamos centrados en Jesús y le pedimos, enséñame a orar. Enséñame. Jesús pidió, pero pidió de corazón. Y cuando pidió, pidió sabiendo que algo iba a cambiar, tanto en él como ser humano, físico, pero también en los seres humanos que nos rodean. Ese es el poder en nuestra vida. Y si creemos en la oración honestamente y verdaderamente, y no solamente cuando cosas van mal. A ver, yo quiero que tomen el riesgo. Tomen el riesgo. ¿Quiénes aquí solamente piden cuando tienen problemas? Bueno, un valiente. Perfecto. Qué bueno. Te honro, hermano. ¿Quién aquí solamente pide cuando tiene problemas? Ok, dos más. Ok, uno levantó dos manos y otro mira un pie por ahí. ¿Quién aquí solamente pide cuando tiene problemas? ¿Quién aquí despierta en la mañana y dice, ay, Diosito Santo, gracias por este nuevo día? Hay personas que no levantaron con la primera ni con la segunda pregunta. Yo pienso que están ahí tibios. Dios no quiere oraciones tibios. Punto. Fin de discusión. Así como cuando estamos en discusión, en comunicación con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestras familias, cuando no nos entienden. ¿A quién ponemos la culpa? Tú no me entendiste. New Flash. Puede ser que no nos explicamos bien. Pero tenemos que culpar a alguien, mejor a alguien afuera de nosotros en vez que nosotros. Pero les voy a decir que Dios es tan grande que sabe lo que existe en nuestros corazones. Dios ya sabe lo que está en nuestras mentes. Dios ya sabe lo que está en el punto de la lengua antes de lo que vamos a decir hasta cuando sentimos que vamos a cambiar opinión. Dios sabe cuántos pelos o falta de tienes en tu cabeza. Y aún así, Dios quiere que explicamos con verdad. Dios quiere que pedimos. Dios no quiere ser ese Dios donde vamos, déme la mente, tú sabes lo que yo necesito. Dios no quiere ser ese Dios. Dios quiere que tú le expliques. Que tú le digas, Dios, no me siento bien. Pero doy gracias porque aunque yo tengo dolor, puedo respirar. Ahora, yo les voy a decir. La única persona que sabe es mi pareja, Ramiro. Yo he tenido un dolor por más de un mes aquí. Y una bolita acá atrás. Yo le dije a Ramiro, voy a tener que ver al doctor. Bueno, yo ya tengo cita con el doctor, pero no me voy a preocupar. El doctor, cuando ve, es más decisivo. Pero yo le dije a mi doctor, yo le dije a este Ramiro, en tiempo, cuando yo veo al doctor, el doctor me va a decir lo que es. Quizás nomás es un pimpo. Yo no sé que ha estado ahí por dos, tres meses. Yo no sé. Pero la cosa es, yo no solamente voy a confiar. Aunque Dios tiene esa posibilidad. Pero Dios también sabe los medios que yo tengo que hacer. Y cuando uno se permite, cuando uno se permite hacer lo que tiene que hacer, porque lo está pidiendo, Dios va a manifestar en tu camino la respuesta necesaria. Yo sé que aquí hay preguntas que ustedes tienen. Yo sé que aquí hay un poco de confusión. Yo sé que quizás aquí hay alguien que está pensando, yo no sé cómo es que yo me metí en este gran problema. Yo no sé cómo es que yo siempre estoy sufriendo. Puede ser porque sigues cargando la pala y es cargando. Amén. La realidad es que a veces tenemos que dejar la pala y dejar de escargar. Si nos vamos a preocupar por las cosas que tenemos, por los problemas que nos afectan, entonces el enfoque de Dios sale. Sale. Oren. Oren con intención. Y ponemos en práctica y incorporar ese hábito en nuestras vidas a lo diario. No solamente cuando hay problemas, pero cuando nos sentimos bien haciéndolo. Cuando estamos saludables y no tan saludables. Sin importar lo que va a pensar la gente. Porque cuando estamos en las manos de Dios, cualquier cosa, cualquier cosa que Él deseea para nuestro bien puede actuar. El poder de la oración levanta nuestro autoestima. Quien aquí se ve en el espejo y dice, Nadie aquí, ¿verdad? Todos son muñecos y muñecas. Todos son muy bellos. Nomás se van a ver y decir, te quiero, te amo, te deseo. Nomás tengo que encontrar la persona que me va a decir igual. Amén. Primeramente te tienen que aguantar. Porque la realidad es, el poder tiene la capacidad de levantar tu ánimo. De salirte de ti mismo, de ti mismo, para entrar en ese espíritu la cual ya está en ti. Pero, les aseguro y les digo, que las preocupaciones de la vida hacen buen trabajo de distraerte. Y de permitir que no te enfoques y no agradar y no alabar a Dios, aunque la vida es difícil. Escuchamos hoy, por eso les digo, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra lo que busca y si llama, es atendido. Y aún así, gente pide tibiamente. Gente pide con incertidumbre. Gente pide, quizás por miedo, que se le va a recibir lo que está pidiendo. Porque si tú vas a recibir lo que pides, algo tienes que dejar. Algo tiene que cambiar en tu vida. Y es por esa razón que cuando Jesús nos enseñó a orar, era reconocer. Reconocer, díganlo, reconocer. Que Dios es un Dios supremo, un ser supremo. Santificar su nombre. Reconocer lo que Él es el único que nos guía. El único que nos puede afectar. Y aunque sí, tenemos que convivir con los demás, obviamente. Pero cuando Dios nos guía, siempre vamos a estar bien con los demás. Siempre. Y vamos a disminuir o eliminar esas cosas que nos ponen en problemas con los demás. Segundo, pedirle. Pedirle por nuestras necesidades. Dios sabe lo que necesitamos. No lo que deseamos. Ay, yo sé. Cada persona quiere esa plasma TV o LCD de 50 pulgadas. Que está en la pared, high definition, con un Blu-ray player. El carro de la moda, la ropa de la moda, el Seven o PPD o yo no sé qué más. De tanto jeans que están. Sí, esas son cosas que deseamos. Pero que no necesitamos. Dios sabe lo que Dios necesita. Y cuando pedimos por lo que nosotros realmente necesitamos, Dios lo va a dar. Y es en ese momento que nos vamos a dar cuenta que nunca nos va a faltar el pan de cada día. Entendimiento. Les voy a decir, si hay tanto malentendimiento entre los seres humanos. Tanto malentendimiento entre los seres humanos. Si Dios nos entiende, ¿por qué entonces miedo de pedir? ¿Por qué entonces miedo de dar de lo que no necesitamos? Aquí estoy yo. Modéame. Enciéndeme. Yo no necesito lo que tanto me da supuestamente refugio. Cuando pedimos entendimiento, vamos a tener la claridad de ver lo que ya nos sirve en nuestras vidas. Para ponerlo en un lado y ver que Dios actúa en nuestras vidas. Protección. Los seres espirituales en esta vida. La primera lectura nos dijo que nuestra batalla es contra seres espirituales malismos. Son esas cosas que nos sacan de onda. Ahora, los que saben que yo estoy en la escuela. Yo ya empecé mi segundo semestre. Pueden ser. Ustedes le pueden preguntar a este Ramiro. Primer semestre, las primeras tres semanas, yo estaba poseído. Yo estaba poseído por un espíritu de malas ganas. Yo estaba enojado cada día. Estaba cansado cada día. Ramiro no me conocía, yo menos. Yo estaba estresado, ansioso. Y aún así, personas venían a mí y a Ramiro. Si tienen problemas, hablen con nosotros. Aquí estamos para ayudarles. ¿De qué están hablando? No hay problemas. No hay problemas. Y yo llegaba a la casa y Ramiro, hola, mi amor. No me hables. Estoy cansado. No me toques. El poder no era contra el cansancio, ni que estaba agotado. Era contra la falta de fe que Dios es más grande que cualquier cosa que este mundo me puede dar. Y allí, cuando yo reconocí que sí, había problemas en la casa. Quizás no lo vieron ustedes porque no se estaba publicando. Había problemas en la casa. Paramos de comunicar. Paramos de comunicar. Y allí, empecé a orar. Ok. Gracias, Dios. Y me diste la oportunidad de regresar a la escuela. Pero, ¿qué aprecio estoy enseñando yo faltando respeto y amor a mi pareja? Y allí, empecé a reconocer que la escuela es importante. Pero, ¿qué sirve la escuela si la voy a hacer solo después de 14 años de estar en una relación con alguien? Amén. Él es la persona que me ayuda. Él es la persona que me lleva adelante. Y yo tenía que reconocer que hay un balance, entendimiento de que el camino es posible cuando nos ponemos en las manos de Dios. Y Jesús va a poner a esa persona adecuada y apropiada en tu camino para ayudarte a tomar el próximo paso, empezando con Él. A través de la oración, podamos ofrecernos como un sacrificio vivo. Él es el sacrificio vivo máximo que se entregó para que podamos tener vida. Esta promesa nos ayuda a centrarnos en Él, enfocados siempre en Jesús. Y cuando la mirada está enfocada en Jesús y no en las distracciones del mundo, vamos a tener la certeza que el próximo paso ya está puesta para que podamos, para que podamos tomar ese próximo paso con confianza y seguridad. La oración, esa bella aroma que respiramos. Háganme un favor, cierran los ojos. Cierren los ojos. Yo quiero que respiren. Inhalar. Exhalar. Esto es su humanidad respirando. Ahora, segundo. Reconocer que la luz de Dios los está cubriendo, los está llenando. Inhalan esa luz. Mantenerla unos momentos. Exhalar. Y permitir. Y reconocer. Y abrazar. Esa promesa. Que esa luz siempre está contigo. Es el poder de la oración. Para poder confiar. Que Dios nunca. Te va a defraudar. Y es Él que te da exactamente lo que necesitas. Santifiquen su nombre. Den gracias por cada momento. Alaben su nombre. Y reconozcan que el pan de cada día se va a presentar en el momento adecuado para recibirlo y para compartirlo. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Velázquez y pues a mí me tocó el día de hoy estar aquí, mi regalo, me tocó dar gracias el día de hoy de estar aquí, de despertar, reconocer la importancia de dar, como nos compartió Alejandro el día de hoy. Entonces mi mensaje el día de hoy es, este año 2012 empezó con mucha energía, este año 2012 es para nosotros, para pedir y saber que vamos a recibir, pedir, pedir, pedir con confianza, pedir el amor, pedir ese trabajo, pedir ese amor, esa reconciliación. Yo en lo personal sé que si se pide, se obtiene. Entonces, pues el día de hoy es muy sencillo, yo les quiero pedir en nombre de la iglesia su donación. Es importante dar, igual que es importante recibir, es importante dar, cuando tú das, llamas la abundancia en tu vida, cuando tú das sin medida. Y no solo estoy hablando del económico, estoy hablando de la confianza, estoy hablando del amor, estoy hablando dar, entendimiento. Es bien importante dar. El día de hoy los invito a que llamen la abundancia, no llamen la escasez. Apoyen, apoyen la iglesia con su donación, su ofrenda. Tengan fe que lo que donen hoy con el corazón se va a reproducir. Tengan fe. Tengan fe que eso que hoy van a dar. En ese momento, pues ustedes ya saben que ese es el momento en que nosotros podemos ofrecer una ofrenda económica. Pero el día de hoy yo los invito a que den, a que den ese tiempo de calidad para algún ser querido, a que den ese abrazo, a que den esa caricia. Es importante dar, porque si no damos, no vamos a recibir. Reconozcamos que somos seres de luz, por eso estamos aquí. Pidamos por lo que necesitamos y entendamos que somos humanos. Entonces yo los invito a que den, van a pasar estos muchachos guapos, Andy y este joven. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, Señor, te damos por tu poder. Gracias, muchas gracias, 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 Señor. Satúrame, Señor, con tu presencia. Satúrame, Señor, con tu poder. Satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Amado Dios, recibe estas ofrendas, que con amor te entregamos derrama tus bendiciones sobre cada uno de nosotros y envía tu Espíritu Santo para que las multipliques en amor, salud trabajo y prosperidad en nuestras vidas te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, amén Dios de amor te agradecemos por la vida que tenemos en Cristo Jesús y pedimos que tu Espíritu nos entienda para la edificación de tu comunidad a través de la celebración de la resurrección de nuestro Salvador transformanos por medio del ejemplo de Cristo Jesús que así podamos ser luz para nuestra comunidad te glorificamos meditando y celebrando el gozo de tu diversidad bendito seas Dios del universo por este pan fruto de la tierra y trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Dios del universo por este fruto de la vida y el trabajo de tu pueblo que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros la vida de salvación bendito seas por siempre Señor el Señor esté con ustedes y con el Cristo levantemos nuestras manos nuestros corazones lo que hemos levantado del Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario dar gracias siempre en verdad es justo y necesario darte gracias y deber nuestro glorificarte Dios Santo creador del cielo y de la tierra porque tú creaste tu creación en una gran diversidad y la bendijiste con tu aliento de vida colores del arco iris que llena el cielo en la primavera brisas del verano que agrandan tu creación y mientras celebramos el regalo de la vida gozamos de tu obra que acarice de cada rostro y cada vida y con gran misterio y maravilla te honramos mientras tu misericordia y amor se reflejan la belleza y diversidad de tu gracia reuniéndonos en una comunidad de fe esperanza y amor y por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre proclamando santo 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 es nuestro dios señor de toda la tierra santo santo es nuestro dios santo 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 es nuestro dios Señor de toda la tierra, santo, santo es nuestro Dios. Que acompañe a nuestro pueblo que vive nuestra lucha, el universo entero, el único Señor. En ídolos que en tu nombre el Evangelio anuncia, la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo En la noche en que fue entregado, Santo eres tú, Dios, y bendito es tu Hijo Jesucristo. Al triunfices con tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Mediante tu bautismo, sufrimiento, muerte y resurrección, nos liberaste de la esclavitud de la muerte. E hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espíritu, prometiendo estar siempre con nosotros en el poder de tu palabra y del Espíritu Santo. Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí reunidos. Y sobre estos dones, haz que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo. Y así recordamos el gran misterio que nos dejó nuestro Señor Jesús como alianza eterna. En la noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciendo, De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias, la bendijo y se la dio a beber a todos diciendo, Esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón del pecado. Y cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Y así recordando la gran misericordia que has mostrado Jesucristo, te rogamos, acéptese de nuestro sacrificio de alabanza y acción como un ofrecimiento sagrado, en unión con el Espíritu de Cristo Jesús. Renueva nuestra comunión con tu iglesia por todo el mundo y fortalécela en cada nación, para dar testimonio fielmente en tu nombre, mediante el poder del Espíritu. Haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en la obra del ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y podamos todos participar en el banquete celestial. Recuérdate también de las necesidades de nuestra comunidad. Pedimos oraciones por Eduardo Sánchez, María Isabel, Cristina Sánchez. Que tenga fuerzas para salir adelante solo. Fuerzas para Sasha, que perdió su papá este viernes. Por Sara de Rosa, Luis Rojas, César Pimentel, Melida León. Gracias, simplemente quiero decir gracias por mi trabajo, por mi vida, por tener la oportunidad de escoger. Bendiciones de amor y salud para mi hermana en su cumpleaños. Mari Pánez, Gregoria Torres, Rosa Martínez. Y a nuestros queridos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, Fernando Sánchez, Martín y Martín Flores. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque enconcedes al mundo todos los días. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, el perdón de Dios es universal. Y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, si aceptamos tu perdón, entonces perdonamos, seremos. ¿Por qué oramos? Dios, 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 con todo mi corazón, te arrepiento de todo el mal que he hecho y de todo lo bueno que he dejado de hacer. Al fallar, Dios, bendiga a ti, que le sufrimos bien y dignos de hermano sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con la vida de la divina gracia, no voy a confiar y alejarme todo lo que se trata. Amén. Que nuestro Señor Jesús les concede la paz y perdón en estos días. Se pueden sentar, por favor. Aquí en la iglesia de la Comunidad Metropolitana de Los Ángeles, nosotros celebramos una comunión abierta. Es decir, que todos son bienvenidos a participar en este banquete. Nadie será negado ni rechazado de este banquete. Todos son bienvenidos para participar en lo que nuestro Señor Jesús preparó. Jean Carlos, Gloria o yo vamos a tomar la hoja y lo vamos a mojar en el fruto de la vid y le vamos a hacer una breve bendición. Si solamente quieren comulgarse la bendición, solamente nos dicen. Si no quieren comulgar y quieren la bendición, igual, solamente nos dicen. La mesa ha sido preparada y si usted tiene la costumbre de recibir el sacramento de reconciliación de un sumo sacerdote, yo les digo que el sumo sacerdote Cristo Jesús ya los ha perdonado. Y esta promesa es nuestra para aceptar y para abrazar. Y jamás hay la necesidad de arrastrar esas cadenas que siempre estamos. Lo que fue, jamás tiene que ser. Primero, miembros del coro en grupo y luego Martín y Jorge va a dirigir a la comunidad desde la banca de atrás. Bienvenidos a esta cantación. Gracias. 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 ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y seguimos alabando el nombre nuestro dios y con la última alabanza que se llama como se llama pire vamos orando hasta que venga el poder de dios amén y con la nota hasta que venga el poder podero poder 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 yo necesito yo para poder vencer la fuerza del marido ese mismo poder no necesitas tú y ese mismo poder lo necesito yo ¡Vamos llorando a ti que va a ser el poder! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Él! ¡Vamos llorando a ti que va a ser el poder! ¡Oh gloria a Él! 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 ¡Oh gloria a Él ¿Cuándo vamos a pedir el fuego de Dios? Yo siento un fuego que me está quemando y me siento cuando me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando y me siento cuando me está llenando el fuego, el fuego, el fuego del cielo queremos el fuego, el fuego, el fuego del cielo queremos Hermano, todos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, y los santos de cristal en años. Yo siento un fuego que me está quemando, y los santos de cristal en años. El fuego, el fuego, el fuego del cielo queremos. El fuego, el fuego, el fuego del cielo queremos. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego del cielo queremos. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego queremos. No se olviden, tenemos Krispy Kreme Donuts. Guárden una para mí, al menos media. Y el taller de Giancarlo después, como a las tres y media, para alimentarnos con los doce pasos, para seguir adelante con éxito. Amén. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes. Que el Espíritu de Dios esté con ustedes. La bendición de Dios, todo el pozo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Última alabanza. El amor de Dios, que maravilloso, el amor de Dios, que maravilloso, el amor de Dios, que maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puede estar más alto que, tan bajo que no puede estar más bajo que, tan alto que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Diosito Santo, gracias por tu gran amor. Gracias por las oportunidades de convivir contigo en la vida diaria. Sabemos que en la oración tenemos el poder para estar unidos a ti. Permítenos no solamente rezar, pero orar, hablar íntimamente contigo esas grandes alabanzas. Porque cuando nos tomamos cuenta de esas grandes bendiciones, el cielo entero empieza a cantar, reconociendo que nos hemos fijado. Aliméntanos, llénanos, cúbrenos con tu gran presencia, y llévanos con bien para cualquier lugar que vamos a ir, para que así la semana que viene podamos regresar de nuevo y estar en presencia tuya. En Cristo pedimos amén, amén y amén. ¡Gracias! 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 Gran es el amor de Dios. Gran es el amor de Dios. Con esa gran diversidad, tal como eres tú. No importa si eres lesbiana, gay, bisexual, transgénero, heterosexual, o quizás estás buscando tu identidad. La realidad es que el amor de Dios es completamente inclusivo e incondicional. El amor de Dios cubre a todos. Yo te doy la bienvenida. No importa de dónde estás, si estás en México, Centroamérica, Sudamérica, nosotros te alcanzamos donde tú estás para que juntos podamos celebrar el amor de Dios. Y si necesitas nuestro apoyo, nuestras oraciones, escríbeme. El correo electrónico de nuevo es Y así te puedo levantar en oración. Y juntos vamos a hacer una diferencia en este mundo. Y si ustedes quieren donar para ayudar a nuestro alcance sobre el internet, solamente hagan clic en el botón Doner. Gracias. Y nos vemos la próxima semana o en cualquier momento que puedan llegar para alabar y celebrar el amor de Dios. Que Dios me los bendiga. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.